Claudia Cenepo Tapuyima, de 25 años de edad, es el nombre de la joven que resultó gravemente herida luego de sufrir un accidente en la carretera al distrito de Chasut. El motocar donde se trasladaba, chocó con un vehículo mayor. Fue internada en el hospital de Tarapur. El SOAT del vehículo que habría provocado el accidente, no está cubriendo los gastos que realizan todos los días. El conductor de la minivan, Adrián Jiménez, entregó 1.200 soles a la familia, pero no cubre nada. La primera operación realizada a la joven costó 3.500 nuevos soles. El paciente, que es falta de economía que estamos acá, para cubrir el gasto, nosotros estamos escasos de dinero. No tenemos suficiente dinero para cubrir esas cuentas y mucho. Así es. ¿Y qué es lo que piden ustedes? Los autos, yo creo que algún apoyo que puede ser del conductor del minivan que siga apoyando. Y así queramos, tanto mi sobrino que siga apoyando. Que no se tira la toalla después de hacer esto, pues, que programa, aportar un dinero, pues, ellos también. ¿Y a cuánto aportaron? Del vehículo, de la minivan, aportaron 1.200. ¿Ya? ¿Y las deudas aquí en el hospital? Nosotros cubrimos de la operación, primera operación, tenemos cubiertos 3.500. ¿Ya? El padre de familia aseguró que el costo de todo el tratamiento superará a más de 10.000 soles. El motocar donde viajaba la joven no tenía SOA. Y es más, la persona que conducía el trimóvil no tenía licencia de conducir. Ahora, segunda minumilla, no sé cuánto será SOA. No sabemos hasta el momento, en el cajero no sabemos SOA. ¿El SOA de la combi, del motocar, no está cubriendo, no? El motocar no tenía SOA. ¿Y el de la combi? No tenía 7, 10 comprado. O no tenía SOA. Sí, pero no está cubriendo el SOA. No, no, no cubre nada. Mi sobrino no tenía licencia de conducir. Por eso nos cae la ley a nosotros, porque no ponemos a hacer ninguna justicia. Ahora, quiero que, ¿cuánto ustedes más o menos requirieron para poder seguir así a su hijo? Según que nos digan, ¿cuánto es necesario? No, 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 no. El padre clama ayuda económica para poder correr los gastos de su hija. Pide a las personas de buen corazón en ayudarlo, llamando al número de celular 925-232-089. El padre de familia estará bastante agradecido. Hago un llamado a las personas que me ayudan en estos momentos precisos, que nos estamos realizando una desgracia, un accidente que nos gustaba. Y hago un llamado a las personas que me ayudan, que tengo esta voluntad de ayudar.